Este es un mensaje de Selección Panamex, un mensaje de apoyo de la afición. Ok. De nada. Yo creo en mi selección porque pase lo que pase y digan lo que digan, siempre contarán con mi apoyo. Han demostrado que por más difícil que parezca la situación, siempre le echan muchísimas ganas. Nos demuestran que son unos guerreros. En lo personal, creo que esta selección es muy grande. Ellos han demostrado que después de la tormenta, viene la calma. Y hay que trabajar para que la calma venga. Y eso hacen ellos. Vamos México, contigo siempre. Bueno, muchas gracias a Mariana Gaitán por este mensaje. Vas a ver que no te vamos a desfraudar y vamos a hacer un buen papel en el mundial. Gracias mi selección Panamex. Gracias. 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 Gracias.